Muy buenas y bienvenido a AgroRadio, son las dos menos cuarto y seguimos aquí en Don Benito, en Agroexpo y en este caso vamos a hablar también con una empresa de Almería, vamos a hablar con José Luis González, director de desarrollo de Biosur y bueno, pues que ellos tienen un stand aquí en esta feria y nos va a comentar un poco por qué Biosur está aquí en Agroexpo, en Don Benito. Buenos días José Luis. Buenos días Antonio. Bueno José Luis, por qué está Biosur en una empresa aquí en Extremadura, una empresa almeriense, que bueno, por qué debe de estar aquí. Bueno, para empezar Extremadura es mi tierra, como en mi tierra, mi otra tierra, es Almería y Extremadura. Sí, llevamos ya varias campañas aquí viniendo a Agroexpo en Don Benito, el tema, bueno, pues del control biológico a nivel mundial, a nivel estatal y a todos los niveles, pues se está demandando cada vez más. Aquí pues tenemos ya un trabajo hecho de varios años, tenemos buenos clientes aquí en el tema de polinización, principalmente de frutales de hueso, por el tema del abejorro, evidentemente. Y bueno, ya estamos empezando también con control biológico, se están interesando cada vez más empresas, más agricultores por el control de plaga. Incluso, bueno, o incluso hace poco acaba de llegar también funcionarios de un ayuntamiento de aquí de la zona, pues interesándose también por el tema del control biológico en las zonas verdes del municipio, principalmente en Naranjo. ¿Sabes que muchos ayuntamientos tienen Naranjo amargo? Bueno, amargo o no amargo, pero bueno, que están en parques y jardines. Y bueno, tienen un problema serio con el tema de control de las plagas, principalmente cotones, y ahí no se puede utilizar nada. Ya no solamente porque esté o no esté autorizado, evidentemente, sino que es una zona verde de recreo, ahí no se puede tratar con ningún producto químico, y tienen bastante interés en el tema de extender el control biológico en esta zona. Claro, si es que, digamos, los productos cada vez más restricciones, menos, y el control biológico es que lo puedes soltar en cualquier lado, y es efectivo. Bueno, es que si el control biológico no fuese efectivo, no estaríamos hablando de nada. Claro. Entonces, pues... Efectivo y rentable, que es otra cosa. Sí, porque un sulfato lo da, y cuando lo da, gasta el producto y tienes que comprar otro, pero si se te instala bien el control biológico, a lo mejor puede dar una dosis de refuerzo, pero no es que digas toda la semana, pom, pom, pom. Claro, totalmente. Además, tenemos ya mucha experiencia en temas de control biológico de otros cultivos fuera del invernadero. Nosotros trabajamos la zona del Levante, zona de Valencia, toda esta zona en control biológico en cítrico. Tenemos también, estamos trabajando también el control biológico en Perales, la zona de Rincón de Soto, toda esta zona de nación de origen, para el control de la sila, que es la principal plaga que tiene el Peral. O sea que muchas veces hablamos de control biológico y muchos agricultores o gente ajena a lo mejor a la agricultura dicen, ves que esto no se puede hacer al aire libre, no se puede hacer al aire libre porque el invernadero suelta a los bichos y se te quedan. Al aire libre no, sí se puede hacer al aire libre. A ver, hay otras connotaciones, otras cosas, pero claro que se puede hacer y de hecho se está haciendo al aire libre. Yo este verano, antes de trabajar aquí en Agroradio, pues era técnico agrícola y tenía muchos cítricos, muchos agricultores con cítricos y soltábamos. Yo les recetaba el control biológico para los naranjos al aire libre. Y yo cuando me lo dijeron, pues yo venía así de la zona de armería y tal. Cuando llegué mi jefe me dijo, no, hay que mirarlo. Y me quedé un poco, digo, ¿cómo va a ser esto? Si esto le da la abre y ¿dónde llega el bicho? Claro, claro, sí, sí, ¿no? Bueno, pues la gente que en principio pues trabaja más en una zona de invernadero, pues parece que no, que de al aire libre no se puede hacer, pero bueno, se está haciendo, que es una cosa que ya lleva años, ¿vale? Cada vez se está extendiendo más, pero que ya lleva años haciendo. En VIX también se está haciendo cada vez más control biológico. Para el tema de, principal, bueno, todas las plagas, pero centra mucho también el tema de la araña roja, que es una de las grandes plagas que tiene la vida. Pues sí. Y bueno, también ayer, hablando contigo ahí en el stand, nos comentabas que los abejorros de Biosur han llegado también, no a Extremadura ni Almería, sino más para arriba, ¿no? De la finca del Armendro, en Talavera de la Reina. Sí, claro. Bueno, nosotros, aparte de Armendro, vendemos, tenemos también clientes en toda la cornisa cantábrica, prácticamente en todas las partes, y en Portugal, ¿eh? Desde los portugueses también tenemos ahí varios clientes en un tema de, ya digo, polinización principalmente. Y, bueno, una consulta que me llama un poco la atención, ¿es el mismo abejorro que se puede utilizar para polinizar dentro de un invernadero como el que se suelta en la calle? Es el mismo, el bambú terrestre. La colmena tiene, bueno, una serie de connotaciones, pues bueno, en colmena un poco depende, ¿no? Pero al aire libre es normalmente una colmena un poco más madura, tiene que ir más protegida, es la misma caja, pero esa caja que se pone invernadera, además hay que darle una protección especial, porque claro, al aire libre están las inclemencias del tiempo, frío, humedad, lluvia, entonces eso hay que protegerlo, pero es la misma colonia. Y, bueno, al igual que se estudian todos los años, todas las casas de semillas sacan variedades, sacan cosas diferentes para adaptarse un poco a las condiciones, con el control biológico imagino que pasará igual, ¿no? Claro, el control biológico es vivo, dijéramos, va evolucionando. Van saliendo nuevos organismos de control biológico, tanto insectos, ácaros, hongos, entomopatógenos, todos forman parte del control biológico. Es decir, el control biológico es control de un organismo vivo con otro organismo vivo. Siempre pensamos en un bicho que se come otro bicho, y sí, pero puede ser un hongo que se come un bicho, un hongo que parasite o deprede o, bueno, se coma, hablando vulgarmente, ¿no? A otro hongo, a otro ácaro, a otro insecto, en fin, desde que cuando empezó el control biológico, hace casi 20 años, no llegara a 20 años, pero que hace casi 20 años ha evolucionado muchísimo. Han salido nuevos insectos, nuevos ácaros, nuevos organismos, nuevos hongos, o sea, que ha evolucionado bastante, y va evolucionando, y han salido nuevas placas también, en fin, todo esto es vivo. Va cambiando a todos los años, yo que sé, yo cuando siempre digo, yo cuando acabe la carrera ya no estudio más, y siempre me dicen, no, tienes que estudiar porque el campo no es lo mismo. La formación es continua, la formación es continua. Cuando vaya ya vas teniendo algunos años, como ya voy teniendo yo también, irás viendo la evolución. Ahora te parece que, bueno, pues que es así, que esto se queda así, no, 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 lo irás viendo. Claro. Bueno, José Luis, muchas gracias por desplazarte hasta aquí, hasta nuestro, donde tenemos instalado el campamento. Ya el segundo, bueno, viniste aquí el primer año, el año pasado, y ya estuvimos, y ya este año es el segundo. Pues sí, esperemos venir muchos años más. Por supuesto, todo. Y que nos veamos. Claro, claro, que esté también Biosur, que es lo importante. Que nos veamos, que nos veamos. Así que nada, pues muchísimas gracias por la razón. Venga, pues muchas gracias a vosotros, y invitados quedan todas las personas que se quieren acercar por el stand nuestro. Pues nada. Venga, buenas tardes. Buenas tardes. Y nada, nuestra audiencia, pues en unos minutos volvemos con más información, y bueno, pues hasta ahora. Los días 20.